Botero tiene una mirada muy benévola hacia el ser humano, o sea, él cree en la gente y se puede ver en la manera casi, no diría efectuosa, amorosa casi, en que él pinta a sus sujetos. La muestra que inauguramos hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes está compuesta por 50 obras de Fernando Botero. Fernando Botero es colombiano, nació hace 80 años y es creo el artista más importante de América Latina y nunca renunció a su identidad latinoamericana, la reivindica siempre. Y América Latina es la fuente de su inspiración y eso se puede ver en toda esta muestra. Va a durar dos meses, es entrada libre y gratuita como todas las actividades del museo, se puede visitar de martes a domingo, de 12.30 a 20.30 horas. La gente se conmueve profundamente viendo un botero y los identifica muy fácilmente. Uno ve las redondeces, ¿no?, que lo identifican a él y se siente absolutamente cautivado. Él necesitaba testimoniar el dolor de su pueblo, dar testimonio. Y son figuras dramáticas, el dolor de esa madre, este se llama el desplazado, o sea que ha tenido que dejar todo lo que tenía, tenía unos pocos partulitos. Y para mí la más impresionante de todas las obras es esta, el hombre con un esqueleto sobre su espalda. Ha logrado su trascendencia internacional con un fuerte acento de referirse a su propia cultura. Botero es un hombre que traduce la cultura profunda de Colombia en todos sus aspectos. La historia de Colombia, el largo periodo de guerras civiles, la sucesión de presidentes, la presencia de la iglesia, el tema de la sangría del narcotráfico, todo eso está presente en la obra de Botero. Es especialmente importante para el Museo Nacional de Bellas Artes recibir una muestra de esta categoría. Son 50 dibujos, pero por dibujos no se entiende solamente un lápiz sobre papel, sino que hay telas, telas muy grandes, de 2 metros por 2 metros, por ejemplo, con acuarela, con pastel, con diferentes técnicas que lo muestran a Botero como el gran maestro que es. Esta muestra de Botero no se podría haber llevado adelante sin el acompañamiento de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y sin el acompañamiento fundamental de la Secretaría de Cultura de la Nación y del secretario Jorge Cocia, que fue quien tomó la decisión de que esto se llevara, que se hiciera esta inauguración. Y finalmente llegamos a las acuarelas. Algo cuando nos impresiona como algo bello, tiene que estar bien ejecutado. Y Botero también da otro mensaje, es el arte contemporáneo. Y es que el artista, para él, es el que pone las manos en el trabajo.